En una tarde lluviosa Recibí una invitación Decía te espero en la noche Era una presentación Era un conjunto norteño Y tocarán mi canción Cuando a la cita llegué Cual grande fue mi sorpresa Era una joven hermosa Era una dama perfecta Toda la noche bailamos Todos nos enamoramos Otro día por la mañana Fuimos a desayunar Así más me enamoraba Luego la vuelve a besar Ese momento fue hermoso Nunca lo he de olvidar Sentía un amor tan intenso Por esa chica preciosa Terminamos en la cama De lujos la habitación Sus labios rojos estaban Fue una noche de pasión Y sigan marcando Ese pasito Por todos los pueblos de Sonora Me despide un instante Y al regresar al lugar Aquella mujer hermosa Ya no la vuelve a mirar Su cartera me encontré Su cartera me encontré Me entró una curiosidad Al revisar la cartera Su dirección encontré La cartera le llevé Qué sorpresa de escribir La misma mujer sin vida Era solo un maniquí Me quedé muy sorprendido Al mirar el maniquí Ella no sea tan hermosa Mujer igual no hay aquí Todos los días la recuerdo Recuerdo aquel maniquí Desde un amor tan intenso Por esa chica preciosa Terminamos en la cama De lujos la habitación Sus labios rojos besaban Fue una noche de pasión Música Música Música